¡Muy buenas, otros jugones! Con vosotros, Will. Hoy me llena de orgullo y satisfacción traer este auténtico juegazo de la consola Super Nintendo, y no es otro que el Super Probotector, o también conocido como Contra 3 de Alien Wars en tierras estadounidenses, o como Contra Spirits en Japón. Tercera entrega, por tanto, de la mítica saga de la compañía Konami, y bueno, es un run and gun variado de disparos con algo de plataformeo, en el que avanzaremos a lo largo de seis niveles, con un montón de jefes, con fases que intercambiarán, como digo, zonas de plataformeo, con zonas de carreras, con otras donde cambiará totalmente la perspectiva cenital. En fin, un juego muy variado y muy divertido. Ahí estáis viendo las diferencias entre el Super Probotector, que vio la luz en Europa, en el lado izquierdo, y el Contra 3 de Alien Wars a 60 Hz, que lógicamente se ve mucho más fluido y mucho más rápido, sobre todo cuando entramos en escenas de juego. Pero la principal diferencia no es únicamente esta, sino que radica en los personajes. Aquí en Europa los conocimos como robots, mientras que en Japón y Estados Unidos los personajes están encarnados por dos personas de carne y hueso. Bill Riser y Lance Bean. Aunque ya estáis viendo, ahora cuando entremos a las escenas in-game, que el juego es exactamente igual, únicamente cambian los personajes, y la rapidez y la fluidez de las escenas. Lógicamente a 50 Hz va todo bastante más lento. Vamos a terminar este juego en una partida comentada en tiempo real, como es habitual en el canal, sin continuar, y bueno, aunque eso sí, voy a morir como un gorrino un montón de veces, la partida va a ir de menos a más en emoción, y bueno, os voy a intentar dar todas las mecánicas y las estrategias para que podáis intentar terminarlo por vosotros mismos. Sin más, os dejo con la partida y espero que os guste. Eso sí, conectando primero HDMI y mando para disfrutarlo desde el sofá. Bueno, año 2636, aún tiene que llover. Vamos al lío. A por este super probotector Arian Rebels. Vamos a ver las opciones, por defecto. Modo normal, tres vidas, y le damos a un player a empezar. Bueno, es un juego cabroncete, es durete, la verdad, pero una vez lo aprendes, te da tantas vidas extras que tienes 8, 9, 10 vidas para podértelo terminar. Entonces bueno, ya una vez el juego te lo tienes aprendido y tienes 8 o 10 vidas, pues te permite cometer bastantes errores y además te puede remontar, porque enseguida te ofrece disparos, te equipan con una bomba por defecto cada vida. Por tanto, bueno, pues al final puedes morir varias veces y terminar acabando el juego. O sea que al final es cuestión de aprenderlo, de práctica, como todo. Aquí en este primer nivel, las zonas más complicadas quizás sean esos perros que están ahí comiendo la basura, que cuando los rebasamos un buen trozo, pues viene a por nosotros. La mejor táctica es saltarlos, ¿vale? No vemos que vienen por detrás, un saltito, vamos con ellos y arreglado. Y estáis viendo que voy a jugar con un mando de Xbox One. Este juego no es nada cómodo. Se podría jugar con los mandos de la recreativa. ¿Es jugable? Sí. Yo he jugado y me he pasado algunas fases incluso. Pero es un juego que requiere ya seis botones de acción, además del joystick direccional. Por tanto, a partir de tres botones, cuatro a lo sumo, pues si es un juego de consola, como es el caso ahí fue concebido para jugar con un gamepad, nada mejor que el propio gamepad de la consola, ¿vale? Así que en este caso, pues, lo voy a jugar con un gamepad. Los que estéis habituados a jugar con arcade stick, también agradeceríais jugar con un gamepad, un juego como este. De hecho, creo que su versión arcade recreativa, el Contra, ¿vale? El Super Protector fue aquí en Europa. Pero la versión arcade creo que se llama Contra 3. Y si no recuerdo mal, creo que tenía unos controles adaptados que venían a ser un mando de consola. Porque al final es imposible manejarlo con una palanca de botones. Por tanto, como digo... Bueno, voy a coger este disparo por la S, que es bastante dañino. Y me va a venir muy bien. En cuanto a los controles, ya que estábamos con ello, bueno, pues el juego tiene, como digo, seis botones, ¿vale? Uno para disparar, estoy empleando todo el tiempo. Otro para saltar, otro para intercambiar entre un arma y la otra. Un cuarto para lanzar una bomba, cosa que no voy a hacer, lógicamente, porque quiero ahorrar bombas. Un quinto para fijar el arma. Y en este caso, el stick serviría para apuntar. Y para mantener una posición y disparar, pues está muy bien. Y un sexto botón que sirve para hacer una pose. Esta, ¿vale? Básicamente, si le das a disparo, hace esta ruleta, que es muy bonita, pero no vale absolutamente para nada. Por tanto, digamos que tiene cinco botones, ¿vale? Disparo, salto, cambio de arma, bomba y fijar el arma. Claro, fijar el arma ya es con un gatillo. Además, este juego alterna entre niveles de scroll horizontal y otros con perspectiva cenital, vistos desde arriba. Y esos niveles, pues los gatillos los utilizan para rotar la pantalla, como veréis después. Por tanto, como digo ya, el control es complejo. Conviene jugarlo con un gamepad. Bueno, estamos en la primera fase. Ya hemos conseguido una vida extra. Fijaros, tenemos tres más el pellejo, cuatro. Y ya digo que vamos a conseguir un montón de vidas, ¿vale? Aunque muramos y cometamos algunos errores. Si mantenemos en líneas generales una buena partida, hacemos una buena partida, aunque muramos en algunas zonas, nos vamos a recuperar sin problema. En esa zona de fuego, lo que hago es destruir estas bolas grandes. Si las balas persiguen la bola de fuego, es porque se puede destruir y da puntos. Por tanto, vamos a destruirla. De hecho, por aquí suele cantar otra vida. Sí, a estas alturas más o menos suele cantar vida. Aquí tenemos un par de bolas más, vamos a destruirlas. Y así avanzamos sin arriesgar. El juego, si sabes que tiene zonas complicadas, lo conveniente es ir poquito a poco y no arriesgarse. Una cosa que es fundamental es escoger bien qué disparo queremos utilizar en cada zona, ¿vale? Mierda, casi me caigo. Aquí voy a hacer el chulo ahí debajo del arco de fuego. Quería haberlo saltado todo el tirón, pero casi me caigo al fuego. Como digo, escoger el disparo es fundamental. Y aquí, por ejemplo, sé que la C, que es súper dañino, aunque es de corto alcance, veis como que explota y hace mucho daño a los jefes. Entonces, al primer boss me he reservado esta C para llegar aquí a hacerle mucha pupa y que prácticamente con el primer patrón casi que ni lo empiece, ¿vale? Voy a lanzar una bomba. Teníamos ya seis. Y fijaos cómo cae súper rápido, ¿vale? Había empezado ya a escupir caracoles, luego te dispara, la cabeza se estira hacia adelante. O sea, tiene tres o cuatro ataques que si los combina a veces te puede acabar matando. Entonces, bueno, ahí con la C le metes un montón de cera y si es preciso le tiras una bomba para acabarlo de rematar y así acortas su vida. Porque si morimos vamos a perder todas las bombas, menos una, que por defecto te equipan con una bomba cada vida. Entonces, si llevas seis y mueres y sales con una, pues qué putada, ¿no? Vamos a irlas gastando. Que de eso se trata. Si hay alguna zona complicada, ¿para qué jatimar, no? Fijaos la C que dañina es... Mira, una bombita de regalo, ¿vale? Este es el nivel que os comentaba. Perspectiva desde arriba y los dos gatillos sirven para rotar, izquierda y derecha. No hay salto, lógicamente. Si le damos a salto es cuerpo a tierra y con el cuerpo a tierra las balas no nos matan. Pero claro, te quedas estático en el suelo. Por contacto los enemigos te pueden matar. Entonces, claro, cuida con el cuerpo a tierra. Hay que utilizarlo en momentos puntuales, ¿vale? Y concretos. Cuando nos vamos a tragar una bala o algo así, ¿vale? Cuidado. ¡Uy! Uy, esa mina no me ha matado de milagro. Por los auténticos pelos. La C es muy destructiva. Voy a pillar el láser. Porque el láser, en estos niveles, es de cadencia constante. Ya ves que... No lanza rayitos como en los otros niveles, en los de scroll horizontal. Y está todo el tiempo el láser en pantalla. Es de corto alcance, sí. Pero es súper dañino. Cuanto más cerca estás de un enemigo, más daño le haces. Mira, esta B es una barrera que ya he cogido antes en el primer nivel. No lo llego a explicar. Mira, ahí ha ganado otra vida. La C, bueno, ya la tengo equipada. Pues no la quiero. Podría cambiar de arma y cogerla en el slot que ya lo llevo equipada. Pero bueno, tampoco lo necesito. Vamos a seguir avanzando. Fijaos, hay grietas, ¿vale? Aquí hay menos. Pues esa es la zona justo que no se va a romper. Está más o menos el dibujo hecho. O sea, que se puede llegar a intuir. Y quien se pierda en este nivel le da al botón de select y sale el mapa. Hay caminos que están cortados. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Lógicamente, destruir las zonas que parpadean. Esas minas, esos enemigos que salen como de una especie de alcantarilla. Pues esa es nuestra misión. En este segundo nivel. Si una vez los destruimos todos pues ya vamos a por el jefe, ¿vale? Siete bombas, seis vidas. No va mal. Vamos a destruir aquí este cañón. Con el láser la verdad es que se rompe bastante fácil. Por no decir muy fácil. Lo malo que cuando desaparece el cañón empieza aquí a dar vueltas el jefe. Se pone cabroncete. Y aquí lo que quiero es engancharle bien el ojo rojo ese con el láser. Porque ahí sí que le hacemos mucho daño. Lo mataríamos súper rápido. Ahí casi. Hemos estado a punto de matarlo ya. El láser ya digo que aquí es súper poderoso. Fijaos. Es que si le enganchas bien apenas inicia los patrones. ¿Está grabando esto? Voy a mirar. Sí. Bueno, vamos a nivel 3. ¡Biri, biri, biri! No sé cada cuántos puntos dan vida. Al principio creo que es cada 50.000 o así. Y a partir de los 200.000 puede que... No, es que no tengo ni idea. No sé, la verdad. ¡Uy, mierda! Este fuego lo necesito. Sí o sí. Aquí quiero el fuego porque nos va a venir muy bien para limpiar algunas zonas de esta fase. Cuidado con esas bolas que se abren y esconden un cañón dentro. Normalmente recorren un pequeño trozo y se paran. ¡Uy, esa bala! Cuidado con los que están ahí apostados con un cañón, ¿eh? Porque si tardamos mucho en matarlos acaban disparando. Y aquí, bueno, os voy a ir dando saltitos. con el fuego sin parar de lanzar llamas porque si caemos al vacío morimos, ¿vale? Entonces, cuidado porque los enemigos como que te empujan e intentan tirarte, ¿vale? Semijefe en estas torretas eléctricas. Vale. Cuidado porque esos brazos hacen que te enganches a ellos y los tocas y te puede acabar empujando hacia abajo. Entonces, me voy a la esquinita. Si estamos en la esquina del todo no nos puede empujar, ¿vale? Bien. Aquí no nos puede empujar. Cuidado ahora con unos misiles que vienen. El fuego lo bueno es que como es constante pues no paramos de lanzar la llama, ¿vale? Y viene muy bien para para el trozo que vamos a afrontar ahora. Si se me complica echaré bomba, ¿vale? Porque tenemos ocho. El fuego lo bueno es que atraviesa a este enemigo que va lanzando misiles. Le tenemos que acompañar ahora a ir trepando por la pared mientras él escala con nosotros y gracias al fuego podemos atravesar sus partes metálicas y darle a los misiles que lanza. Si llevásemos un arma un disparo convencional las balas explotarían contra su parte metálica y costaría más romper los misiles así los rompemos antes. Vamos a irle acompañando. Me he reservado la C para acabar con él. A ver si puede ser que no nos dé. Uf, ahí está a punto de darme. Cállate. Venga, equipo la C y voy a intentar amagar bajando hacia abajo y le doy. Vuelvo a subir amago para abajo y le doy. Vuelvo a subir amago para abajo a ver. A veces el tío también hace amagos no nos engaña parece que va a venir y luego no viene. Bueno, con este disparo acabamos bastante rápido con él. Venga, vamos a afrontar la recta final complicadilla. No llega, ¿eh? Ese disparo me cago en la leche. No llegamos con ese disparo. Qué faena, tío. Vamos a darle aquí cera con este misil a este. Me cago en la leche. No lo he matado. Voy a ver si la segunda tanda en este... La verdad es que en este rincón estamos en una especie de punto ciego. No nos puede dar. Nada, ya cae. Ya cae este disparo que es súper poderoso. Ya no me interesa el lanzallamas. A partir de aquí voy a intentar coger si puedo dos Cs incluso porque es un arma buenísima para para el jefe que está por venir y luego para el inicio del siguiente nivel. Entonces, bueno, incluso dos Cs me van a venir bien. ¿Vale? Llevo... Ya veis que las dos armas alternamos y las dos son iguales. Cuidado con los cañones que salen y con los saltos de estas plataformas móviles que si caemos al vacío nos matan. Vamos a ir poquito a poco. Volviamos la zona y avanzamos. Volviamos la zona y sobre todo cuidado con los cañones. Uf, casi me caigo al vacío. Madre mía, ha puesto el pie en el borde. Venga. Bueno, a ver si no la cago aquí. Mierda. Uf, no me he caído de milagro. De puro milagro. Al final esas aspas, esos ventiladores que tienes que agarrar cuando salto son súper complicados. Bueno, este jefe. El rojo de los dos robots es el único que puede subir arriba. El azul se queda abajo disparando. Entonces, a ver si puedo evitar a ver si mató al rojo que es el más complicado. Me puede poner las cosas difíciles. Bien, bien. Una vez matamos al rojo, el azul enganchazo arriba no nos va a hacer nada. Y cuando los robots se rompen y se quedan sin piernas, pues tampoco llegan arriba. Ninguno de los dos. Tampoco el rojo. ¿Vale? Dan saltos, asustan y tal, pero sin problema. Nos podemos quedar ahí arriba. Lo importante es matar primero al rojo que es el único que trepa en la zona superior. Bueno, vamos a ver. Hay que rotar en el sentido de las agujas del reloj alrededor de este. Y poco más, ¿eh? Y si le damos mucha acera muy rápido con este arma ni siquiera acaba el patrón, ¿eh? Ni siquiera acaba el patrón. Hemos evitado que nos lance unas bombas con la boca, unas bombas con un contador que va hacia atrás. Bueno, hemos acortado el patrón mucho más fácil así. Mucho me temo que den un montón de bombas, no he muerto aún y... si no empiezo a echarlas igual me matan, ¿eh? Y me quedo con ellas ahí en la recámara, tengo ocho bombas, tío. Es que no sé. Bueno, es que ahí se me escapa alguna. Venga, voy a guardarme. ¿Veis? Lo que os decía, es que... ¡Mierda! Vamos a echar esa bomba mierda y aún así me dieron. Bueno, tengo otra C que me la voy a reservar. Por suerte llegué aquí con dos Cs. Me voy a reservar. No va mal, aunque me hayan matado a estas alturas. Bueno, un poco temprano puede parecer al inicio de la fase, pero a ver qué tal. Conservamos la C. Cuidado con esa bala. Venga. Ahora viene una especie de nave que tiene aquí estos lanzadores de rayos que con este arma los destruyo muy bien. ¡Mierda! Se me ha escapado el láser, creo. Joder. Se me han escapado las dos armas. Me cago en todo lo que se menea, tío. El láser y la H. Qué cagadón. Qué cagadón. Qué cagadón. Bueno, pues eso ha sido un cagadón, ¿eh? Espero que con el arma convencional lo pueda matar, porque esta zona más o menos es de seguridad, pero claro, hay que matar al negro y van saliendo a veces por el lado izquierdo en el que estoy y otras veces en otras posiciones. Entonces tengo que estar ahí haciendo como diagonales. Venga, bueno, al final. Venga, tío. No me jodas. Dame un láser o algo aquí, bueno. Venga, mira. Bueno, no está mal. No está mal después de todo. Cuidado. Ahí hay que amagar, ¿eh? Para que se dispare y luego saltar. Es la única manera de pasar esa zona. Voy a arriesgarme con la C a matar a este jefe ahora, porque el láser lo quiero conservar. El láser es un arma súper buena y la quiero conservar. Aquí salto porque así alcanzo a darle. ¿Vale? Llego arriba. Mierda, me he quedado sin audio. Buah, otra vez la hace. Ya la tenía. Bueno, ahora viene un robot. Quizás le tenga que tirar la bomba que tengo. A ver si le puedo dar ahí bastantes toques. Lo dejamos ahí un poco temblando. Ufff. Uy, si no salto. Me había dado ahí con esa cuchilla, ¿eh? Si no salto, me había dado con esa cuchilla. Y ahora llegamos al verdadero jefe. Enganchados aquí a un misil. Que va a cámara lenta el misil. Por eso no nos caemos. Bueno, hay que romper los cañones superior e inferior y luego llevarle al ojo central. De momento el ojo central está protegido, ¿vale? Pero la C es una mierda de arma. Por eso quería conservar el láser. Bueno, hay que hacer ahí saltitos. ¡Mierda! Ufff, me he agarrado de milagro. Ahora el ojo central. Cuidado porque lanza también... Lo que tenemos que hacer es siempre estar al máximo pegados al lado izquierdo que podamos, ¿vale? Estamos siempre al lado izquierdo. Es zona segura. No nos llegan las minas que lanzan, no nos dan los disparos, no nos tira el suelo en caso de romper un misil. Es zona de seguridad, ya digo. Uff, casi me caigo yo solo ahí. Me había agarrado al borde del misil. ¡Venga! He tirado una bomba. Sin querer. Me ha sonado a bomba... Hostia, sí, la he tirado, tío. No me jodas. Que se nutrió. Bueno, nivel 5. Otra vez perspectiva cenital desde arriba. Bueno, hemos muerto creo que una vez. Una o dos. Ya no lo sé. Voy a empezar desde aquí. Hay que destruir de nuevo las zonas calientes del mapeado. y aquí ahora hay arañas y hay también cien pies de los complicados. Vamos a ver. Las arañas rojas son las chungas, son las que disparan. Las otras... Bueno. Cuidado, no toquemos la base tampoco porque mata por contacto, ¿eh? Mierda. Que no llega el mando, tío. Se me había desincronizado el mando de la madre que me parió. A ver si me voy a quedar ahora sin pilas. Pues fíjate qué gracia sería, ¿eh? Que ahora nos hará sin pilas. La verdad es que me he colocado unos 6 o 7 metros de la máquina. Igual es cosa del wireless que no llega. Cuidado, 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 cuidado. Venga, sigo avanzando. No tengo claro si este es el camino. Me he perdido un poco. Joder, me ha despistado un mogollón lo que me ha hecho el mando. A ver... Vale, estoy bien. Bien encaminado. Joder. Uf, casi toco la araña. Vámonos por aquí. No, los puentes se rompen. Los puentes metálicos se rompen. Evitadlos. No cojáis ninguno. Y aquí nos vamos a tener que marear un poquito, ¿eh? Me temo. Ojalá me den un láser. Es lo que estoy esperando. Dame un láser, dame un láser. Tengo ya uno, pero quiero llegar con dos láseres a la siguiente zona. A ver, bien, estoy bien encarado. Venga, dame un láser, tío. Quiero un láser, tío. A ver... Vale, vamos bien por aquí. Cuida con la araña roja, que es la que dispara. Las verdes, pues están casi que de adorno. Tengo que ir a otra vida. Dame un láser, dame un láser. Bueno, llegamos al jefe. Otra vez. Vamos a llegar a una zona aquí en la que se mueve el suelo. Hay que darle en el ojo, lógicamente. Y lo complicado está por venir, es cuando se mueva el suelo, ya digo. Hostia, ahora, a ver si puedo fijar. Me cago en la leche. Ahora, fijo, mierda, no he podido ni lanzarle la bomba. Pues ahora se la voy a lanzar. Oh, me ha matado otra vida, tío. Me pastidias. A ver. Dame el láser, tío. No pierdas. Venga. Joder. Tengo que fijar bien. Ahora, paro con el gatillo. Me he fijado bien. Mierda. Es que esto, o te sale a la primera, o la empiezas a liar, parda. Mierda. Otra vez el fuego. Joder. Qué mal, tío. Qué mal, porque hemos perdido, creo que, tres vidas, por lo menos. Qué putada. Bueno, llegamos al último nivel, eh. Ya dije que iba a morir como un gorrino. Tengo a mi chiquilla ahí dando morcillo que va a despertar a su hermano. Aquí es importante coger la S. Matar a esta cabeza desde cerca. Y súper importante utilizar aquí el botón de orientar el disparo, ¿vale? Para fijarlo, por ejemplo, aquí abajo. Ahora aquí arriba. Cuidaos, cabrones, no saltéis. Espías. Vale. Venga, venga, venga. ¡Uy! Mierda, tío, no me jodas. Que perdió el disparo. Ay, bueno, voy a tirar la bomba. Paso. Uf, madre mía. Vámonos, vámonos, vámonos. Hostia, qué chungo. Aquí necesito pillar la S, como decía, ¿vale? Bien. Mierda, tío, no. Hostia, ya he perdido el láser y todo. Buah. Pues para qué más. A la mierda. Vaya cagada, chaval. Como no me den un láser ahora para acabar con este jefe que viene, creo que sí que me lo dan, pero estoy seguro. Venga, sí, un láser. Bien. Voy a quitarlo por si me mata. Os habréis dado cuenta que cuando nos matan nos quitan el arma equipada, la otra no. Bueno, hace como un barrido. Yo salto con sus patitas. Bien, ahora me equipo el láser, le doy. Uy, me lo he cambiado el disparo antes de que lanzara esas bolas de fuego y vuelta a empezar. Cuidado con las cabezas que caen del techo. Uf, bien. Cambio el patrón. Ahora se va a lanzar sobre mí. Venga, otra vez equipo el disparo. Uy, mierda, y me dio. Será posible. Aún me dio la bala cuando se iba. Bueno, pues va a estar la cosa ajustadita, eh. Va a estar la cosa para darle emoción. Bueno, aquí voy a equipar el láser y me dejaré la C para luego. A ver si le puedo dar tres disparos de láser y cambia de patrón. Venga, bien. Ahora pongo la C. Bien. Bien. Muy bien. Esta es la cosa complicada. Venga. Tres vidas aquí muy justo. Llegamos al jefe que tiene varias partes. Cuando saltamos se va. Me cago en la leche. Ahora no igual el disparo que yo quisiera, pero... Hostia, el gato me va a tirar el trípode. Lo tengo aquí el cabrón apoyado. De verdad es como aún me tira la cámara y todo. Tiene el mejor sitio que venir aquí. Que subiese encima. Bueno, a ver si no lo hago muy mal. Nos lo pasamos por los pelos, aunque sea. Tiendo la emoción ahí. A ver si le puedo dar a la bolita roja. Bien. Eso es lo que yo quería. Dependiendo de la bola a la que le des, cuando estáis rotando, pues tienes que afrontar un tipo de enfrentamiento u otro. La roja es la más fácil. Porque te quedas aquí quieto y es que le das. Bien. Otra vez a la roja. De puta madre. Pues ya puede ser el juego pasado. Porque además acabo de conseguir otra vida. Tenemos cuatro. No me ha salido un partidón, pero... Comentada en tiempo real que es de lo que se trata. Venga, 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 cabronazo. Ataques de estos pueden hacer falta cinco o seis. Hostia, no, estás chunga. Hostias, cabronazo. Ah, me dio. Mira, voy a echar la bomba. Porque si no... Mira, me ha follado otra vida. Será posible. Será posible. Menos mal. Ahí, ahí. Esa bomba le ha hecho mucha pupa. Y este láser también. Me la había resguardado. Venga, va. Vale, arrojo. Bien, bien. Yo creo que ya con esta ya podría ser muerte definitiva. Hostia, cabrón, que no cae. Venga, venga, qué emoción le vamos a meter, eh. Hostia, qué bien. Acerta al rojo. Ahora ya sí. Digo yo, digo yo. Venga, cae. Venga, perraco. Sí, señor. Sí, señor. Y acaba de caer este super probotector quedándonos una vida y el pellejo, eh. O sea, dos vidas, una vida y el pellejo. Bueno, ha caído en su primera vuelta. Vale, tiene una segunda vuelta muy complicada. y bueno, bastante dificililla, eh, la segunda. He llegado a terminar el primer nivel, llegar lejos en el segundo, pero ya la cosa se complica. Las balas van a la velocidad de la luz. Hay muchos más enemigos en pantalla. Van saliendo ahí un montón de enemigos. Fijaos cómo no ha muerto, eh. Abre el ojillo ahí, el cabroncete. El cabroncete me lo ha hecho pasar mal, eh. Y eso que ha llegado ahí aún me ha matado un par de vidas las burbujas azules. Habéis visto dos patrones, pero bueno, ahí, ya digo, hay tantas como tipos de bolas le van dando vueltas alrededor. Pero la roja es la mejor para acabar con él. Hay otras que son como unas piedras que dan dos saltitos. Después están las burbujas azules, ahí. Le digo, hay de varios tipos. Pues nada, vamos a disfrutar el final, que no es el final bueno, definitivo. Habría que acabárselo en hard. Pero bueno, ya con la primera vuelta más que satisfecho. Es durete. De todas maneras, a ver, este juego según como lo pilles. He llegado a terminarlo sobrándome siete o ocho vidas. Pero bueno, claro, sin comentar, lógicamente, qué es lo que le añade esa dificultad extra. Bueno, le damos a Start. Ahora iniciaríamos la segunda vuelta. Aquí tenemos la puntuación de la primera vuelta. Está bastante bien. Y bueno, damos inicio a esta segunda vuelta. Voy a ver hasta dónde puedo llegar. Seguramente no vaya a llegar más lejos de... No termine siquiera esta primera fase porque, como digo, es bastante dificililla y he llegado sin vidas. Entonces, fíjate, he llegado sin apenas vidas para... Sin margen de error, ¿vale? Fíjate ahí, tengo que echar la bomba. Es una locura. Esto es una locura ya. Mira, saca una vida. Bueno. ¡Pi cabroncetes! Uf, ahí he saltado y la cagada. Me he quedado sin disparo bueno. Lo he perdido. Así que... Bueno. ¡Hala! Pues hasta aquí, chavales. Si de esto se trataba, ¿vale? Game. ¡Uf! Pues nada, no se graba nombre. Así que... Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima partida en el canal. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!